El género western, situado en el oeste norteamericano del siglo XIX, ha sido un pilar fundamental en la historia y mitología de los Estados Unidos. Pero, ¿por qué las productoras estadounidenses trasladaron su forma de hacer western a España? El western clásico vivió su época dorada aproximadamente desde mediados de la década de los 40 hasta comienzos de los 60 del siglo XX, de la mano de directores como John Ford, Howard Hawks, Raúl Walsh, William Wellman o Anthony Mann, entre otros. Fueron alrededor de 20 años caracterizados por una gran cantidad de films del oeste, producidos tanto por las mayores como por pequeñas compañías independientes. En sus inicios, los westerns se filmaban en estudios, como las otras películas de Hollywood, pero a medida que se hicieron más comunes las filmaciones en exteriores, los productores comenzaron a utilizar localizaciones en Arizona, Texas, Kansas o Colorado. A partir de mediados de los 60, comenzó su lento pero constante declive causado por diversos factores, entre otros el cambio en la mentalidad de la sociedad estadounidense y la paulatina jubilación y desapareció de las grandes figuras que elevaron a sus cotas más altas a este género. Conforme los costos de producción se incrementaron y la televisión empezó a tener un impacto en la sociedad estadounidense, la industria cinematográfica se vio obligada a buscar alternativas más económicas. Como resultado, muchas películas norteamericanas se trasladaron a Europa, habitualmente en régimen de coproducciones. España se presentó como la alternativa más económica del viejo continente para la filmación de películas del oeste. De hecho, este país ya se había convertido en los años 50 en el plató favorito de Hollywood para la realización de películas históricas de gran espectacularidad como Alejandro Magno, Orgullo y Pasión, Espartaco, El Cid, Rey de Reyes, 55 días en Pekín, Cleopatra o La caída del imperio romano. La mano de obra era muy barata y Madrid disponía de estudios adecuados para la producción cinematográfica y ofrecía técnicos especializados de la máxima categoría para afrontar con éxito estos retos. Además, el país contaba con una amplia variedad paisajística, que incluía montañas, bosques, desiertos, mares y ríos, similares al oeste americano y al sur de la frontera con México, así como una variada arquitectura histórica que permitía ambientar cualquier tipo de género cinematográfico. Todo ello sumado a que contaba con poblados del oeste de carácter estable. Así pues, los western estadounidenses que se filmaron en España eran modestas coproducciones que contaban con viejas glorias de Hollywood, pero antes del desembarco en serie de las producciones del oeste norteamericanas, hay que tener en cuenta que en España ya se estaban realizando varias películas de este género.